¿Qué es la competición de la competición de la competición? ¿Qué pasó? Yo creo que el mercado está... Bueno, presión para devaluar hay. Claramente. Es una presión para devaluar a la que colaboran todos. Yo insisto en un tema. Obviamente, la palabra de Domingo Cavallo no es determinante para nada hoy. Cavallo viene desde la semana pasada diciendo que... Cavallo viene desde la semana pasada. Un par de semanas diciendo que... Cavallo ahora dijo dos... Primero, uno, no es que alguien le llevó un micrófono y habló. Cavallo, él dijo, tengo que decir esto y lo puso en su blog. Como el blog es muy seguido por el mundo financiero, por lo menos para ver la referencia a lo que está diciendo. ¿Qué es lo que dice Cavallo ayer? En primer lugar, vuelve con el tema de la presión cambiaria sobre esta idea que viene desde hace una semana diciendo que el dólar está demasiado retrasado. Y específicamente dice que Milley y Caputo le tienen que hacer caso al Fondo Monetario cuando el Fondo Monetario dice, y ahí va al informe sobre la situación de la Argentina, dice que hay que salir del blend para exportadores. No va a salir el gobierno. El gobierno dice no vamos a salir. Obviamente un sector del campo que está presionando por una devaluación también porque le conviene una paridad diferente. Exactamente, ahí va. Entonces, la presión viene toda del mismo lado. Recordemos qué es lo que pasó con este informe del Fondo. El Fondo le dice que Argentina debería flexibilizar las condiciones de liquidación de exportaciones que tiene que salir del blend. También no tardó 24 horas que Caputo dijo, no, eso nosotros no lo vamos a hacer. La cuestión es obvio que en Argentina siempre que vos tenés alguna duda sobre lo que está pasando. No, pero el problema... Y además con el dólar que puede estar retrasado tenés el tipo de resultado. Siempre la única solución en la Argentina es devaluar. No se puede seguir con esa tónica. Siempre todos los problemas se resuelven devaluando. Así nos vamos empobreciendo y nos fuimos liquidando cada vez más. No podés buscar todo el tiempo la competitividad devaluando. No hay economía que te resista así. Tenés que obviamente ajustar tus costos. Van a tener que bajar impuestos. No podés tener la presión tributaria que tiene la Argentina acá en todas las actividades. Pero esta historia de siempre querer presionar sobre la moneda para devaluar, devaluar como solución, no funciona más. Lo que dice el gobierno es, che, mis números están bien. Porque yo entiendo que vos presiones para devaluar si tenés déficit. Nosotros no tenemos déficit. Junio va a cerrar, también lo creo, lo adelantó mi ley acá con nosotros también, adelantó que iba a cerrar todo con superávit. Entonces, nuestros números de la macro, yo la macro la tengo bien. Entonces no hay ninguna razón para, sí, tener razones de competencia de mercado, especulativas, de presión de mercado. ¿Qué es lo que pasó ayer? Bueno, está bien. Que son también, digamos, que partes son de las reglas de juego del mercado. Este es un proceso que de todas maneras, digo, ojo, que con esto termino. Y vos tenés más experiencia que yo. Estos son los momentos para cazar giles en el mercado. No, es que acá no te podés meter en el mercado. Exactamente. Ni se les ocurra meterse en el mercado si no son profesionales, si no te sobra la plata, ni se metan. Porque es un mercado que está completamente operado. Esto es un movimiento especulativo. El que no sabe, por eso yo digo cazar giles, el que no sabe puede estar haciéndole una jugada a alguien que puede estar comprando un precio muy alto y la semana que viene tener un dolor de cabeza. Desde el gobierno te dicen, nuestros números están bien, el mercado se va a dar cuenta que están bien. Se va a tener que reacomodar otra vez porque consideran que esto es un movimiento netamente especulativo. Por todo lo que pasó en la economía después del anuncio de Caputo, Laje salió a defender al ministro de Economía por los pedidos que le están haciendo todos. Mientras todo el mundo está esperando otra devaluación, el gobierno demuestra que tiene todos los números en orden y no tienen que devaluar para seguir buscando competitividad como tenían que hacer los inútiles del gobierno anterior. Mientras los números de junio van a dar con cero de déficit, la economía no puede aguantar todavía más devaluaciones y Laje demostró eso con una explicación simple. Los problemas se resolvían devaluando, así nos fuimos liquidando y empobreciendo todavía más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!